Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, se solidarizó con propietarios y colaboradores de Canal 12 ante los embargos de la DGI al medio televisivo. Extendemos nuestra solidaridad a todos los periodistas y colaboradores de Canal 12. Canal 12 ha sido un medio de comunicación que se ha caracterizado por acompañar la lucha de los nicaragüenses en pos del restablecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Estas acciones boicotean la libertad de expresión, la libertad de prensa. Reconocemos la ardua labor que han realizado los miembros y colaboradores de Canal 12, así como su cuerpo periodístico, dando cobertura a todos y cada uno de los eventos, acciones, marchas, demandas y demás que como ciudadanos nicaragüenses de oposición hemos llevado a cabo de ejercer nuestro derecho a la demanda, del cese a la represión, la libertad de los derechos políticos y el respeto a los derechos humanos. Exigimos al gobierno que cese las medidas de represión en contra de los medios de comunicación y deje de coartar la libertad de prensa. No se calla la verdad callando periodistas. Zamora dijo que embargos como estos vulneran los derechos humanos de los trabajadores, propietarios y población en general. Esto no es algo que debe pasar desapercibido, ya que los regímenes autoritarios atentan contra la libertad de prensa en pos de acallar las voces de disenso y el derecho de las personas a acceder a información veraz y objetiva y no información manipulada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.